Hola, bienvenidos a otro episodio de Consejos Ríos sobre Pesca con Mosca. En este caso será para caña de dos manos haciendo un roll cast y se llama la significancia del punto P. El punto P es el espacio en el que la línea que cuelga toca el agua. Es un pequeño círculo, ese círculo es el punto P. Y lo importante de él es que mucha gente cuando hace roll cast en speck cast tiene el punto P detrás de ellos y cuando empujan hacia adelante la línea no despega del agua, queda atascada. Así que cuando hacen un roll cast asegúrense que el punto P está enfrente de ustedes y cuando vayan hacia adelante la línea saldrá mucho más fácilmente.